Para establecer una ruta de entendimiento y solución mediante la concentración y el respeto mutuo, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo escuchó a los ciudadanos de la comunidad indígena de Nahuatsen, a quienes pidió transitar por el camino del diálogo. En la plaza principal de Nahuatsen, en donde se puso en marcha la caravana de servicios integrales cerca de ti, el mandatario estatal solicitó a los habitantes la confianza hacia las autoridades. En presencia de los habitantes del municipio, enclavado en la meseta Purépecha, Silvano Aureoles precisó que en un periodo no mayor a 15 días será presentado el programa integral de atención a las demandas de Nahuatsen, el cual será compuesto bajo dos componentes, obras públicas y desarrollo social, proyecto que dejó en claro será supervisado por los habitantes del municipio. Consciente de esa realidad, vengo hoy a Nahuatsen a hacerle frente, atender su preocupación y su reclamo y empezar a construir las soluciones. Los problemas no se resuelven evadiéndolos o sacándoles la vuelta. Los atropellos, la intolerancia, no podemos nosotros permitirla, venga de donde venga. La vía es el entendimiento. Eso es lo que no debe de suceder. La vía es el entendimiento, compañeras, compañeros, y a eso vine. Porque un problema, un problema de injusticia no se resuelve con más injusticia, es al revés. La violencia no se resuelve con más violencia, se resuelve construyendo la solución. Ante ello, se comprometió a dar atención al equipamiento del pozo de agua, una de las principales demandas de los pobladores. Dicho proyecto consiste en lo siguiente, primero una bomba de agua, dos, caseta de bomberos, tres, transformador, cuatro, línea eléctrica y de conducción, así como un tanque elevado, que en su conjunto tendrá un costo total de 3.5 millones de pesos. De igual manera, adelantó que se realizará un programa de reforestación, así como la limpieza del municipio. En este último, se comprometió a participar junto a funcionarios del Gobierno del Estado y Federal, para dar mayor certeza a los puntos establecidos. Precisó que la próxima semana, junto con el Consejo Ciudadano, revisarán los avances, pero que en 15 días será presentado a la población el programa integral de atención a las demandas de Nahuatzen. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, manifestó que la obligación de la autoridad es escuchar a la ciudadanía. Pero también venimos a que no se escuchen. Y no será, y espero que no sea, la primera ni la única vez. Así como compañeras de ustedes y compañeros han ido a buscar al Gobierno para ser escuchados y los hemos atendido, hemos intentado buscar soluciones, hemos construido salidas a los momentos difíciles. Hoy estamos aquí también porque queremos seguir viniendo y seguir viniendo en la mejor intención. Estoy seguro que habrá momentos todavía de aquí en adelante donde tenemos que confrontar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, pero por encima de todo ello y lo más importante es que busquemos soluciones y que el Gobierno no abandone su responsabilidad de atender a su gente. Muchas gracias compañeras. Expresó que la autoridad no permitirá que Nahuatzen viva en un ambiente de tensión permanente y de constante confrontación entre vecinos. Asimismo, se entregaron sillas de ruedas, canastas básicas y cunas del programa Un Comienzo Diferente. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Presentó.